Confesión de Jan Yuman que marcó a los ponentes Lo que hicieron la mujer borracha sorprendió a Hasan Jan Kaya Volvieron a haber momentos impactantes en el programa de ponentes. Lo que la famosa actriz Jan Yuman le hizo a una mujer borracha, los dejó con la boca abierta. Incluso Hasan Jan Kaya no pudo ocultar su sorpresa. Aquí están los detalles. El programa de speakers presentado por Hasan Jan Kaya, que se reunió por primera vez con la audiencia en la plataforma YouTube, llamó mucho la atención. Luego nuevos episodios comenzaron a transmitirse en Xen, la plataforma digital de la famosa personalidad de televisión Akon Ilikali. Hasan Jan Kaya, quien hizo reír a la audiencia con diferentes invitados, en cada episodio entregó un micrófono a un invitado. Oriental Arzu, quien tomó el micrófono en su mano, compartió un recuerdo que tuvo con Jan Yuman. Los que escucharon no pudieron ocultar su sorpresa. Mira lo que Jan Yuman le hizo a la mujer borracha, la mujer de nombre Arzu, que participó como espectadora, compartió un recuerdo que vivió con la famosa actriz Jan Yuman. El afirmar que se quedó en casa después, Arzu dijo, Un día fuimos al club con mi novia, tuve un gran tiempo. Entonces abrí los ojos y alguien me recogió en el pasillo. Esa persona es Jan Yuman, mi novia me dice después. Jan Yuman está por un lado, está tratando de hacerme vomitar, está analític y me tira agua a la cara. Un niño como una estatua me está haciendo algo, dijo. Hasan Jan Kaya, quien escuchó con asombro este recuerdo, hizo reír a todos con las palabras. Veniste el hombre para ser carisma, no puedes arreglarlo si pagas.